Se acerca el verano. ¿Piensas que al acabar las clases del Conservatorio o la Escuela de Música, el instrumento se guarda hasta septiembre? Cambia el chip. No pierdas todo lo trabajado durante el curso y aprovecha las vacaciones para seguir avanzando. Ponte en forma con tu instrumento mientras disfrutas de actividades de ocio y tiempo libre en el curso de ACAPO. La Joven Orquesta Sinfónica de Granada organiza para ti la sexta edición del curso de ACAPO para jóvenes instrumentistas de violín, viola, violonchelo y contrabajo. Pon en práctica tus conocimientos con profesionales de la música de primer nivel, con clases individuales, orquesta, música de cámara y conciertos. Este verano, hacemos música en DACAPO. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!